Baila, baila, ator, como quieran, baila, baila, ator Descarga valiente para toda la gente La rumba se vive con mi ritmo caliente Baila, baila, ator, como quieran, baila, baila, ator Baila, baila, ator, como quieran, baila, baila, ator Oye, descarga valiente para toda la gente La rumba se vive, mamá, con mi ritmo caliente Baila, baila, ator, como quieran, baila, baila, ator Descarga valiente para toda la gente La rumba se vive con mi ritmo caliente Baila, baila, ator, como quieran, baila, baila, ator Baila, baila, ator, como quieran, baila, baila, ator Descarga valiente para toda la gente La rumba se vive con mi ritmo caliente Baila, baila, ator, como quieran, baila, baila, ator Baila, baila, ator Frentería Frentería Baila, baila, ator